Ya estamos de regreso aquí en Zona Franca, en la revista La Una, y bueno, entramos de lleno a la mesa de Zona de Juego. Antes, pues comentar a la gente que tenemos dos boletos para el espectáculo de Aqua, hoy en la feria, hoy a las 8 de la noche. Pues se pueden comunicar a través de las redes sociales, la página de Facebook de Zona Franca, y bueno, pues si nada más con que soliciten los boletos, en este momento son dos, para el espectáculo de hoy a las 8 de la noche, Aqua, ahí justamente en el Poliforum, a las 8 de la noche el día de hoy. Y bueno, por lo pronto entramos de lleno. Está conmigo también, por supuesto, Luis Castañeda. Luis. Omar, buena tarde, buena tarde a todos los amigos que nos ven en Zona Franca. De Dale León, por supuesto. Y bueno, pues Luis, esta noche, esta semana, mejor dicho, pues el conjunto de los Esmeraldas, que enfrentó al equipo de los Rayados de Monterrey, 70 minutos pasaron con superioridad numérica el cuadro de Javier Torrente, y a pesar de que realmente Monterrey, pues no ha sido el equipo del año pasado, en donde llegó a la final, un equipo también conformado en su mayoría por una paz importante de jugadores extranjeros, pues no pudo simplemente el equipo de los Esmeraldas, y al final de cuentas terminaron con un empate sin anotación. Desaprovechó León 70 minutos, la expulsión de Cardona prácticamente al minuto 20, y me parece que se daban las condiciones para que León pudiera vencer a un rival que históricamente en la última época se le ha complicado. Luis Omar, es que los Rayados, pues le han tomado la medida al conjunto de León. Los últimos dos resultados allá en el norte, pues han sido incluso goleadas. León, que termina entonces por traerse un aburridísimo, hay que decirlo, empate a cero goles. A León se le acabó la creatividad, no supo entonces aprovechar este hombre de más que tuvo durante 70 minutos, y que también se sigue confirmando lo que hemos venido hablando desde el arranque de la temporada, Luis Omar. León no anda afino en el ataque, Mauro Bocelli no es el atacante que te definen los partidos, al menos en este arranque de torneo, y ahí lo está padeciendo León, dejando ir dos puntos en la clasificación. Así es, ¿qué pasó Luis? Porque bueno, fue un partido en donde el equipo Esmeralda, pues ya comienza también la recuperación de los jugadores lesionados, ya tuvo participación Germán Cano, otra vez también Elías Hernández desde el banquillo, Hernán Burbano fue titular, entonces ha ido recuperando ciertos elementos, el equipo Esmeralda ya no tiene tanto esa preocupación, ahora también Javier Torrentes determinó utilizar como contención a Juan Cornejo después de su participación en los dos partidos de Copa, y dejó en la banca al Recodo Valdés. Entonces ha habido un poquito más de rotación, todavía faltan elementos, me parece el más importante el caso del colombiano Alex Mejía, que tuvo minutos con la Sub-20. Pero ¿qué le ocurre a este León? Porque bueno, pues me parece que este partido contra Monterrey era para conseguir algo más, ¿no? Sí, yo no sé cuál es la percepción de la propia afición del público que nos escucha y la tuya, pero a mí me parece, yo veo a este León como apagado, como si no tuviera una motivación, es decir, antes salían a comerse al rival, el conjunto de León lo veíamos de visitante mordiendo en el área rival, buscando la presión, Javier Torrente cuando llega, incluso era uno de sus sellos, ¿recuerdas? Presionar al equipo contrario en la parte alta y recuperar a partir de ahí el balón, y yo veo a este equipo, entiendo que también es parte de las rotaciones en el plantel que ha habido, y del propio desgaste y del tema de las lesiones, pero a este León le falta ese extra que se venía dando en el cierre de la temporada anterior cuando llega Javier Torrente, que incluso lo logró meter a la liguilla. Yo no sé si sea cuestión de motivación, si sea cuestión física o si sea cuestión táctica, lo cierto es que al León le está faltando ese extra para poder llegar a los triunfos. Así es, y bueno, a mitad de semana tuvo actividad en la Copa, fue un triunfo contundente, 3-1 ante Zacatepec, pero realmente, aunque se ve mejor de manera conjunta, también hay que comprender la magnitud de las dos competencias, ¿no? Por ejemplo, contra Morelia en Copa, un cuadro de jóvenes, a Zacatepec también, pues un equipo de la liga de la división de ascenso, y también con, digamos, un cuadro B, prácticamente, pero pues se llama la atención eso, ¿no? Que en el torneo de Copa, tal vez con jugadores incluso que no están en su posición natural, como el caso de Cornejo, que bueno, ahora ya también estuvo en liga, de Gullit Peña también, más ahora ya, pues que parece que se está decantando torrente de utilizarlo más bien como enganche, ¿no? Ya no tanto como mediocampista, dejándole ese lugar a Leónel López, respetándole la posición al joven leonés. Entonces, en Copa, con más rotaciones todavía incluso, se ha visto mejor que en liga, ¿no? En donde, pues prácticamente, está el que podemos, o el que se puede considerar como el cuadro titular. Yo no sé si en la Copa influye esta parte del hambre futbolística, de los elementos que no han tenido participación como titulares por mostrarse y tener un lugar en el primer equipo, o que los titulares se sientan inamovibles y que no estén dando el ancho. A mí me parece que también la figura de Javier Torrente juega un papel importante en este arranque de torneo, Luis Omar. Cuando Torrente llega al torneo anterior, sabíamos que venía una relación bastante desgastada entre Atena y la propia afición, se rompe de tajo con esta relación laboral y es ahí donde llega Torrente, en un ambiente que fue favorable para el motivante, para los jugadores y que les alcanzó para tener una racha ganadora y meterse hasta las semifinales. Yo no sé si sea este embrión anímico de las cábalas o como le quieras llamar, Luis Omar, pero creo que Javier Torrente debe considerar, pues volver a sacar la camisa o volver a sacar una corbata de dragón o recurrir al Feng Shui. Y más allá de cuestiones astrológicas o de temas de cábalas, es un motivante extra para los jugadores, para la propia afición y que se vuelvan a meter ante un equipo que, repito, me parece, ha terminado adormilado en este arranque del torneo. Contra Necaxel Gullit definió el partido con una genialidad, pero no es que León esté jugando como para pensar en que puede tomar un rol protagónico al menos en el corto plazo dentro de la liga. Incluso ya también comienza a preocupar la situación del gol, porque bueno, si bien Mauro Boseli anteriormente era un jugador que era impensable que saliera de cambio, tenía la confianza del técnico, el resto de los jugadores, y ahora vemos que el partido contra Necaxa, Torrente lo sacó al 87, ahora contra Monterrey, para que tuviera minutos Germán Cano, pues también salió ser casi media hora antes de que terminara el partido, entonces ahora Mauro Boseli, pues ya no tiene, digamos, ese escudo, no sé, esa protección, que independientemente del nivel que tuviera, pues estaba dentro del terreno de juego, ahora fallado demasiado, Mauro Boseli, pues son cuatro partidos de este torneo sin anotar gol, sumado a los dos que tuvo contra Tigres en las semifinales del torneo anterior, entonces ya es un ratito que Mauro Boseli no anota, y también es de los torneos en donde más le ha costado, en el inicio. Que históricamente Mauro tiene arranques así de lentos entre lesiones y cuestiones futbolísticas, Mauro no anota, pero tampoco le han generado gran jugada, o gran porcentaje de jugadas de anotación, me parece a mí al atacante argentino, ahora se viene el problema de Luis Omar, de que Pereira ya está entrenando, ya tiene la visa de trabajo, pero los registros se cierran mañana y no llega el famoso CTI, para que pueda entonces tomar minutos de la Liga MX, vamos a ver si sobre la hora llega entonces este certificado de transferencia internacional para el último refuerzo del ataque Esmeralda, pero lo cierto es que lo dijimos la semana pasada, y la pasada, y la pasada, León no anda fino en la parte ofensiva, y algo tiene que solucionar Javier Torrente, cambiar el esquema táctico, motivar más a los jugadores, solamente él y el tiempo le estarán dando entonces la razón para que este León pueda sumar de a tres en partidos que están puestos, porque si no le ganaste a Monterrey con uno menos en 70 minutos, esos puntos te pueden hacer falta para calificar al final de la temporada. Así es, y bueno, veremos qué pasa, porque precisamente es una de las tantas preocupaciones, se esperó tanto la llegada del refuerzo de Jorge Pereira, pero realmente ahorita sigue sin poderlo utilizar para este partido, además de que no traía ritmo de competencia, bueno, pues también la cuestión de este famoso CTI, del pase internacional de Jorge Pereira, que sigue sin llegar, y a final de cuentas, bueno, pues parece que el elemento que llegó, digamos, más bien para reforzar las divisiones inferiores, como es el colombiano Jaro Lizaza, pues realmente ya fue registrado, fue registrado con el primer equipo finalmente, y pues parece que podría en determinado caso incluso ya tener participación, no nada más en la Copa, sino también en la Liga, a final de cuentas, reglamentariamente pues lo puede hacer. Sí, ya ha tenido minutos con el primer equipo de León, en un mes se ganó el primer lugar que muchos jóvenes esmeraldas no han tenido en este esquema de Javier Torrente, es un hombre de todas sus confianzas, pero lo cierto es que me parece la sequía goleadora de León, debe comenzar a prender los focos rojos, porque tampoco es que haya sido un gran anotador, tres goles en cuatro jornadas, que solamente se han traducido en una victoria, entonces va a ser ahí bastante complicado, si León no logra anotar los goles, que sabemos históricamente ha sido el gran aliado de este conjunto para aspirar a cosas importantes. Y ojo, porque ahora viene el líder general de nueva cuenta, Xolos, que bueno, pues el torneo pasado también se, pues dominó prácticamente la Liga, y bueno, justamente se encontró a los esmeraldas en los cuartos de final, y bueno, pues de nada sirvió ese imponente torneo regular, fueron eliminados en los cuartos de final, y ahora se vuelven a encontrar León contra Xolos, tienen este antecedente, cliente, cliente Xolos, es un buen momento para que León pueda prender la pólvora. Y la cuestión histórica, que bueno, pues desde el ascenso, ambos equipos se han enfrascado en duelos interesantes, Xolos le ganó un ascenso, cuando regresó León al máximo circuito, Xolos le ganó una semifinal a León, que a la postre significó el título para el equipo de Tijuana, entonces hay antecedentes interesantes, y pues veremos, aparte también el siempre polémico Miguel Herrera, que repito, son este tipo de factores Luis Omar, los que me parece pueden motivar a León, e impulsarlo hacia adelante, esta rivalidad histórica entre Xolos y León, las últimas goleadas que se ha llevado Xolos de manos de León, pues pueden ser la nueva camisa de torrente, la nueva camisa de torrente para la afición Esmeralda, y que se meta de a poco, porque también la afición Luis Omar, no es que esté al 100% ahorita metida con el equipo, yo noto un poco distante a la afición respecto al equipo, entiendo que es parte de los resultados, pero también debe haber una motivación extra, como la que hubo al cierre del torneo anterior, para que este León pueda meterse, y tomar una seguidilla de resultados importantes, le ha costado mucho trabajo a León, entre temas extracancha y los propios futbolísticos, es decir, entre lesiones y bajas en el nivel de juego, para que León en este momento, se ubique en las últimas posiciones de la tabla general, hay que decirlo así, en la parte baja de este clausura 2017. Pues sin irnos tan lejos, la motivación que tuvo la gente, tras el triunfo contra Necaxa, después Morelia, que hicieron que a pesar de los precios, de los altos precios para el partido contra Pumas, pues el estadio prácticamente se llenara, ahora se perdieron contra el equipo universitario, ahora no pasan del empate contra Monterrey, entonces ahora la gente no llega tan animada, y aunque en el papel, por la circunstancia que viene el líder general, antecedente contra Xolos, me parece que los boletos, pues tendrán que ser un poco más cómodos para la afición, a comparación del partido contra Pumas. Que la buena noticia siempre es que los elementos lesionados ya tengan minutos, Cano ya jugó, Mejía jugó con la 20, Elías Hernández poco a poco comienza a tomar ritmo de juego, el Riffland ha sido una muy buena sorpresa, sin ser todavía efectiva, Fernando Navarro está en buen nivel, está Carlos Guzmán, por ejemplo levantando la mano, es decir, Javier Torrente dentro del panorama complicado que se tiene, tiene muy gratas y muy buenas noticias, que es que poco a poco comienza a configurar un plantel completo, eso sin duda alguna, tendrá que redondearse entonces, con el registro a tiempo de Pereira, que no es un asunto menor, a ver si no termina por ocurrir ahí, una desafortunada situación en esta sierra de registros, que es mañana 31. Es mañana 31, se activan entre el 31 de enero, es la fecha límite para dar de alta a jugadores, y bueno, pues justamente León tiene todavía pendiente esa cuestión de Jorge Pereira, y veremos qué pasa en las siguientes horas, si sí alcanza a llegar el CTI, o bueno, pues se quedan sin Jorge Pereira. Pues como empezaron, sin delantero, sin delantero, así las cosas. Entonces, bueno, pues por lo pronto, antes de ir, también con un enlace telefónico, con un compañero ahí, para hablar de ciclismo, de la Vuelta a San Juan, pues nada más para terminar, pues el próximo sábado, a las 7 de la noche, contra Tijuana, y bueno, pues esperar, qué es lo que depara el equipo de los Esmeraldas, esta próxima semana. Sí, que tiene la ventaja torrente de que esta semana no hay copa para el conjunto de León, entonces podrá contar con el plantel completo, ya ahora sí me parece todos en su ritmo, esperando recuperar a gente como Alex Mejía, que sin duda alguna ha quedado muy claro que es parte medular, del esquema de la estratega del conjunto de León, y entonces que Cholos de Tijuana sea un buen parámetro para medirte, para qué están hechas las cosas del torneo, aunque poco a poco comienza a avanzar y comienzan a pasar las jornadas, León ya no puede dejar ir puntos en casa, sobre todo Luis Omar, no ha ganado en el arranque del torneo, y la casa tiene que ser una fortaleza. Exactamente, dos derrotas en casa, y un empate, y una derrota como visitante, son los números, una victoria y una derrota como, y un empate, son los resultados de León como visitante, así que bueno, pues ahí está el siguiente partido, y recuerda que también esta semana no hay copa, no tiene actividad León en el torneo de copa, pero entonces bueno, pues todas las fuerzas centradas en el partido el próximo fin de semana. Buen partido el de León Cholos. Así es, y bueno, pues antes de despedirnos, tenemos un enlace telefónico, con compañero Luis Hernández, editor del periódico del Esto del Bajío, para platicar acerca de la Vuelta a San Juan, la edición número 35 de esta justa ciclista, allá en Argentina, en donde bueno, pues por primera vez, dos leoneses tuvieron participación, uno comandando la selección mexicana, en el caso de Juan Pablo Magallanes, y por el otro lado también está Ignacio Prado, que bueno, pues con la camiseta del equipo de San Juan, pues también tuvo participación, por primera vez insisto, dos leoneses en esta justa, pues tradicional, allá en Argentina. Vamos a platicar con Luis Hernández, no sé si ya nos, bueno, justamente le platicaba, son la selección mexicana, que participó, con el que, en esta justa ciclista, pues precisamente, comandada por Juan Pablo Magallanes, todo un experimentado ciclista, son, terminó el lugar número 13, de la competencia, en donde bueno, pues también tuvieron participación ciclistas, de talla internacional, por mencionar algunos, el caso del italiano Vincenzo Nibali, quien bueno, pues es uno de los ciclistas, que, uno de los pocos ciclistas, que ha sido capaz, de ganar las tres competencias, más importantes, en todo el mundo, que son por supuesto, la Vuelta a España, el Giro de Italia, y también la Tour de France, estuvo Vincenzo Nibali, dentro de los, pues de los principales competidores, también el caso del italiano, Elia Viviani, que bueno, pues también fue, medalla de oro, en los pasados Juegos Olímpicos, de Río 2016, y que enfrentó justamente, a Nacho Prado, en ciclismo de pista, también estuvo el belga, Tom Bonen, quien bueno, pues también ha sido, uno de los referentes, en ciclismo de pista, en realidad, fue una combinación, de ciclistas interesantes, y que bueno, pues a final de cuentas, el que tuvo mejor participación, fue Juan Pablo Magallanes, quien insisto, terminó el lugar número 13, y bueno, pues a Nacho Prado, que bueno, pues está como, uno de los ciclistas refuerzos, del equipo de CEP San Juan, pues le costó algún, le costó algo, hay que recordar que bueno, pues es de los más jóvenes, y ya como refuerzo, le toca ayudar a sus compañeros, y bueno, pues no tuvo su mejor participación, vamos a escuchar, ¿qué tal Luis? Muy buenas tardes. Buenas tardes Luis Omar. ¿Qué tal Luis? Pues platícanos, ¿cómo les fue a los dos ciclistas? Tú, pues por supuesto, conocedor de este tema, del ciclismo, es la primera ocasión, que dos ciclistas leoneses, tienen participación, en esta vuelta a San Juan, y que también, considerar es la primera, pues competencia, pues de cierta importancia, en el año, en el calendario de la UCI, con categoría 2.1. Efectivamente Luis Omar, el momento para mí, es histórico, por el hecho, de que dos ciclistas guanajuatenses, compitan, en la misma vuelta, de categoría 2.1, que, si se me permite la apreciación, es una categoría, en la que se necesita, involucrar al menos, a cuatro equipos, de la máxima división, del ciclismo mundial, que es la llamada, World Tour, más equipos, procontinentales, y equipos continentales, es histórico, para el ciclismo guanajuatense, que dos pedalistas, de aquí, de nuestras entidades, que estén presentes. Hablando del tema, de los resultados, yo creo que tiene mucho, mucho que destacar, el tema de Juan Pablo Magallanes, que soy franco, yo que seguí buena parte, del recorrido, de la vuelta a San Juan, nunca vi a un Magallanes, cansado, o dándolo todo, como puede ser, en una competencia, un poquito más larga, o tal vez, más adelante, en el calendario, para hacer la primera competencia, del año, mis respetos, para la actuación, de su pista guanajuatense, metiéndose, dentro del top 10, de esta competencia, junto a algunos, de los, grandes protagonistas, de la temporada, suplista, como se ve el caso, de Vincenzo Aníbali, el propio, Bauke Mollema, ganador, de ese giro, San Juanino, militante, del TREC, Segafredo, importante, insisto, el tema de Magallanes, de Nacho, claro, que es lo que podemos decir, no fue una, de sus mejores actuaciones, de hecho, yo podría decir, conociendo los resultados, recién desde Nacho, es una de las peores, carreras que ha tenido, desde que se, se integró, a la categoría, el año pasado, recordemos, que él apenas, tiene 23 años cumplidos, por ende, apenas dejó la categoría, sus 23, pero no encontró, su mejor ritmo, durante la competencia, tal vez, tampoco, era una vuelta, que propicie, lo mejor, de Nacho Prado, Nacho Prado, es un ciclista, que puede mantener, el paso, durante mucho tiempo, en la montaña, no te voy a decir, que es el mejor escalador, pero sabe defenderse, y el recorrido, de la vuelta, San Juan, fue demasiado plano, solamente una etapa, de alta montaña, y en las planicias, todos sabemos, cómo trabajan, los equipos World Tour, son verdaderas locomotoras, y si te cortas una vez, te vas a cortar, el resto de la carrera, Prado, en dos etapas, se vio involucrado, en estos cortes de tiempo, y en la última etapa, sí que justamente, ya no pudo mantener, las ruedas, pero sin embargo, me parece, que es digno, de seguir el caso, de Nacho también, ahora está con un equipo, y las puertas, se le van a empezar a abrir, sobre todo, considerando el tema, del calendario, que vienen eventos, después más importantes, de puertas, para cualquier equipo, continental. Luis, justamente lo comentas, el caso de Nacho Prado, tiene compañeros, el caso de Müller, de Juan Pablo Dotti, que más bien, también le tocó, digamos, hacer el trabajo sucio, también hay que decirlo así, al llegar como refuerzo, le toca apoyar, un poquito más, a sus compañeros, y el caso de Magallanes, bueno, pues también al que hacer capitán, también se benefició, un poquito, acerca de este aspecto, la experiencia, también por supuesto, y ahí, pues este contraste, en el caso de Nacho Prado, tiene un par de compañeros, que antes que él, son considerados, los líderes del equipo, y bien, la importancia, de la inclusión de Prado, en el CES, San Juan, por ser un ciclista, extranjero, y que llega como refuerzo, pues es importante, también es cierto, que en algunas carreras, le va a tocar, ser el gregario, en el caso de Magallanes, lo mencionas muy bien, fue acompañado, de un equipo, para mí, sumamente fuerte, por ahí, igual, hubiera estado, mejor la inclusión, de algún otro talento joven, sin embargo, bueno, el equipo que se envió, por parte de nuestro país, a San Juan, me parece que son los ciclistas, que en un futuro, van a estar peleando, el pase, a los Juegos Olímpicos, de Tokio 2020. Así es, en el caso también, por ejemplo, de Nacho Prado, pues se empieza, también justamente, su proceso, viene en Centroamericanos, y justamente, también el proceso lejano, para Tokio 2020. Efectivamente, y lo importante de Prado, como lo mencionaba al principio, es aprovecharse del calendario, Prado es un ciclista, que necesita, ese fogeo internacional, para estar acumulando, puntaje, ante la Unión Ciclista Internacional, recordemos, que la manera, de entregar los boletos, a este tipo de juntas, es un poquito más especial, que en otro tipo de deportes, se ganan cupos por nación, y una vez, definida la plaza, el país, hace un selectivo, o bien, se rige, mediante los puntajes, de la Unión Ciclista Internacional, y al que tenga, mejor, mejor valor, en este sentido, se le otorga el pase. Por ello, Nacho necesita, de alguna manera, sumar los puntos, dado que esta temporada, serán pocos, los ciclistas mexicanos, que puedan estar, sumando unidades, por ejemplo, podremos hablar de, Vicenrique Lemus, que va a estar corriendo ya, en categoría, Pro Continental, y con el Cycling Academy, el caso de Mingo Freire, que fue a San Juan, corriendo con el GHS, el caso de René Corella, también seleccionado nacional, son otros, dos, tres ciclistas, más mexicanos, que van a estar sumando, puntos internacionales, y Prado, insisto, su detalle, va a tener que, que ser específicamente, concentrarse, en el calendario, para tratar de sumar, la mayor cantidad, de puntos posibles. Y para terminar Luis, pues de quien es el mérito, de tener a los dos, a los dos ciclistas, leoneses, porque bueno, pues sabemos que, Magallanes, pues ya tiene una amplia trayectoria, había venido trabajando, pues con el, con el, con el equipo, guanajuatense, de tenis stars, pero realmente, pues el mismo caso, Nacho Prado, que bueno, viene de los Juegos Olímpicos, pero que realmente, bueno, pues sabemos que el ciclismo, es una disciplina, que pues recibe, pues a lo mejor, no el apoyo, que se requiere. Fíjate que yo alguna vez, ya me han hecho parado, la revolución, del ciclismo guanajuatense, y sigo, sigo firme en esa idea, y espero no equivocarme, ambos ciclistas, representan evidentemente, a un equipo, a un estado, a una nación, pero particularmente, representa al deporte, pedal guanajuatense, insisto, que nadie les quita el mérito, que es completamente suyo, los institutos del deporte, dirán una cosa, y presumirán los logros, están en todo su derecho, me parece, la federación mexicana, hará también, pondrá las campanas al vuelo, como de hecho, ya lo está poniendo, pero los que saben entrenar, todos los días, los que se visten, con el uniforme mexicano, con orgullo, y los que más de una vez, les toca invertir, sus propios recursos, para poder, estar a la altura, de una competencia, de este nivel, pues son los ciclistas, el mérito es completamente, de los ciclistas, y yo insisto, hay que seguirlos, hay que estar muy pendiente, el caso de Magallanes, tal vez, no sea el mejor, de los escenarios, y es un ciclista veterano, y corriendo en un equipo, de categoría nacional, con nulo, nulo roce internacional, pues también tendrá, un poco de complicaciones, el caso de Prado, insisto, lo importante, será seguirle, la pista, cada fin de semana, cada mes, que tenga alguna competencia, pero me parece, estamos ante, las dos banderas, del ciclismo guanajuatense, y con mucha razón, y esperamos, que los resultados, más tarde que temprano, nos terminen, por comprobar, que teníamos razón, perfecto Luis, pues te agradecemos mucho, te agarramos en carretera, se alcanza a escuchar, el ruido, pero bueno, pues te agradecemos, del tiempo, y pues nos, escuchamos después, para seguir platicando, acerca de estos temas, de ciclismo, y sobre todo también, pues cómo le va, Magallanes, y el desarrollo, de Nacho Prado, claro que sí, tomar a la orden, aquí estamos hablando, del deporte pedal, perfecto, ahí está, muchas gracias Luis, Luis Hernández, editor de, Lesto del Bajío, con este seguimiento, la vuelta a San Juan, que bueno, se desarrolló a lo largo, de la semana pasada, de lunes a domingo, y que bueno, pues ahí está el resultado, el lugar número 13, para Juan Pablo Magallanes, el mejor mexicano, iba como capitán, de la selección mexicana, y bueno, Nacho Prado también, con una competencia, un poco complicada, no sé si tú, entre los lugares principales, pero bueno, pues también, ahí está sin duda alguna, su primera participación, dentro de, con un equipo internacional, en una competencia, categoría 2.1, de la UCI, ahí están los dos ciclistas, leoneses Luis, que bueno, pues también, también interesante el tema de ciclismo, que bueno, vayan desarrollando parte, lo habíamos platicado en su momento, cuando fue Nacho Prado, fue a los Juegos Olímpicos, destacan en estas disciplinas, que realmente, pues el desarrollo, o el fomento, el fogueo que se da, es muy poco, en comparación de los lares, en donde están. Sí, claro, sin duda alguna, hay dos generaciones, del ciclismo guanajuatense, como bien nos decía Luis, una que en teoría, ya está viviendo, sus últimas glorias, y Prado, que en este momento, está siendo una de las esperanzas, para Tokio 2020, que me parece, está haciendo bien las cosas, y este tipo de competencias, para eso funcionan. Así es, bueno, pues por lo pronto, pues ya llegamos al final, de esta revista de la una, Luis, ahí en Dale León, nos pueden seguir, para encontrar información del club. Así es, en el portal daleleón.mx, o en las redes sociales, nos va a dar mucho gusto, que nos puedan leer, que puedan interactuar con nosotros, y por acá nos vemos la semana, que entra Luis Omar. Claro que sí Luis, muchas gracias, y bueno, pues también, gracias a usted, que nos siguió el día de hoy, en la revista de la una, en nombre de Arnoldo Cuellar, y de todos los colaboradores, de Zona Fran, que le agradecemos, y nos vemos el día de mañana, martes.